Estoy enamorado de Sabrina Pero ella no me quiere ni un poquito Escribo una canción para arreglar la situación Pero ella oye la radio muy poquito Estoy mortificado por Sabrina, corazón ¿Será que ella no quiere algo conmigo? Yo escucho las campanas de una boda en un salón Pero no me ha mostrado ni el ombligo Ella es como el mar, el mar Yo la quiero navegar Ella es como el mar, el mar Y en sus piernas naufragar Ay, como me ha flechado esta Sabrina el corazón Aunque ella de mi amor no ha conocido No conoce nada Yo le dedico rosas sin ninguna discreción Corto claveles Pero solo que hagan eso olvidar Margarita Ella es como el mar, el mar Yo la quiero navegar Ella es como el mar, el mar Y en sus piernas naufragar En sus piernas naufragar Pero no quiero navegar Es como el mar Te ruego que le pidas que no sea tan así Que guardes sus pecados todíticos para mí Pero sabes bien quién es culpable entre los dos Tú mi tonto corazón, yo soy destino Ella es como el mar, el mar, yo la quiero navegar Ella es como el mar, el mar, y en sus pernas naufragar Ella es como el mar, yo la quiero navegar Ella es como el mar, ella es como el mar, el mar, y en sus pernas naufragar Ella no me quiere ni un poquito, quiero que me lo muestre Ella es como el mar, yo la quiero que me lo muestre Ella no quiere algo conmigo La quiero abrazar, navegar ese cuerpo, bien bonito No me ha mostrado ni el ombligo, cariño te digo No puede ser que ella no quiere nada conmigo Será que ella no quiere nada conmigo Será que ella no quiere nada conmigo Será que ella no quiere nada conmigo Ella no quiere nada conmigo Gracias.